¿Está sabroso ese dedo? Oh my god, oh my god, dedo no, no dedo, mi corazón de melón, no dedo, mi vieja hermosa, preciosa, mi princesa, oh no, no dedo, no dedo, no dedo, toda la mano, toda la mano. Vianney, Vianney, en eso no quedamos, Vianney, mejor el chupón y no la mano, si preciosa. Hermosa, mi princesa hermosa, eres una bomboncito, mi amor. ¿Qué niña tan más hermosa da esa? Uy, qué hermosuras. Esa vieja tan hermosa, merro, tan hermosa. ¿Sí? Tan hermosa, mi vieja, bien hermosa. Ese ojito es tan hermosa, mami. Tan hermosa en sus ojos. Te amo. Te amo, chiquitito precioso. El de mi bomboncito, mami. Tú eres una bomboncito. Tú eres mi terroncito de azúcar. Era una terroncito de azúcar. ¡Sí, mi amor! Tú eres mi terroncito de azúcar. Ah, pero ese terroncito de azúcar, ¿cómo come manos? ¿Tú no piensas hacer otra cosa? ¿Tú no piensas hacer otra cosa más que come manos? ¡No come manos! ¡No come manos! ¡No, mi cosita monita, no se come la mano! ¡No! ¡No come manos! ¡No! ¡Y que le tomé la malde! ¡No come manos! ¡No! Mira, mejor... Mejor comete uno... ¡Uno! 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 ¡Sí! ¡Se la va a comer! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya va a agarrar a Besos! Me la como. Mejor yo me la como. ¡Oh, sí! ¡Me la voy a comer! ¡Oh! ¡Pero mejor me como la mano! ¡No mano! ¡No mano! ¡No mano! ¡No! 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 ¿Tú piensas comerte toda esa mano? ¡Yeah! ¿Tú piensas comerte la ballena? ¡Ay qué carrer chingarra! ¡Ay perro mejor me como la mano! ¡Je je je! Viany! ¿Viany? Viany... ¿Tú piensas comerte todo eso? Ay, mi vida Ten, pues Come, pues Mejores Yo mejor me como chupón, pues, chingao